¡Hola, bambinos! ¡Buenos días! Estoy muy orgullosa de mí porque logré ordenar todo. Bueno, ahí están algunas cositas que son las que aún están a la venta. Si son de Chile, pueden ir a mi Instagram de ventas, que son las cositas de Fran que en bajo ventas. También, anoche, lavé estas brochitas que las tenía súper sucias. Miren, se me salió una uña aquí limpiando. Lo bueno es que ya mañana las tengo que ir a arreglar. Y en general, estoy muy hacendosa. He ordenado los dos closets, el que tengo acá. También ordené el tallar. Y cuando está todo ordenado, como que todo fluye mejor. Así que estamos bien. Y ahora me voy a arreglar porque quiero ir a tomar un cafecito. Con Cris vamos a ir a tomar un desayuno. Acá a Panqueque, que nos queda cerquita. Yo todavía sigo con el reto de sin galleta, pan y chocolate. Bueno, en teoría la regla de ese reto era comer una rebanada de pan integral al día. Pero igual hay días que ni siquiera la como y prefiero reemplazar con una fajita integral, por avena, etc. Pero hoy sí tengo ganas de ocupar esa cuota. Y ahí venden un pancito que se llama huevo cochado con palta, que justamente es una rebanada de pan. Así que perfecto para el reto que estoy haciendo. Miren, hoy día ando en modo unicornio. Yo no entiendo cuál es el sistema del cuerpo humano que logra la simetría en tu rostro para que la espinilla se chante al centro. O sea, ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo tan bien? Me voy a vestir, está súper nublado afuera. De hecho, no se ve nada. Aparte de los puntos, pueden ver que así se ve el edificio del frente. Casi nada, nada, nada. Literalmente es como si estuviéramos en una nube. Y este sería el outfit del día, sacando la ropa de invierno. Y me puse este gorrito porque hoy mi pelo no funciona. Bueno, a decir verdad, el gorro al 100 no me convence. ¿Qué opinas del gorro? Es que en verdad tengo el pelo muy horrible. Hoy he visto mis lentes. Hola, bambinos, ¿cómo están? Buenos días. Ando buscando los lentes. Lo guardaste en mi cartera el otro día. Es tan buena memoria. Alguien se enfermó. No, sigo batallando. Alguien se enfermó. Sigo batallando. Bueno, igual vamos a ir a comprar un Tapsin. ¿Te parece? O unos Tapsin. ¿Varios Tapsin? ¿Te parece? Varios. ¿Sí? Porque van a ir a invierno. Igual estamos tomando vitaminas. Por lo menos yo no he sentido ningún resfriado ni nada de eso. Pero yo me estoy tomando todos los días las vitaminas. Una chica me había preguntado, creo, no sé, cómo me estaba sintiendo con las vitaminas. Me estoy sintiendo muy bien. Con ánimo. Me he despierto más temprano. Me encanta el frío. Sí, este frío es como el frío, como, es un frío, frío como Nueva York. Bien, mavinas, la neblina está maravillosa. O sea, está helada, pero me gusta. Nosotros creíamos que igual puede ser porque estamos en altura, entonces, ¿Es una nube? ¿Cómo? ¿Es una nube que va atravesando? ¡Amo los días nublados! ¡Ay! ¡Mi voz! Mira, hay poca gente. Mi voz se está poniendo rasposa. ¡Ah! ¿Aló? Probando. La otra vez cuando vinimos para aquí, que es la noche, Chris estacionó... Es como por aquí. Y le puso toda la luz en la cara a la gente que estaba sentada en la orilla. La gente quedó así como... ¡Ja, ja, ja, ja! Puso una taza de café, pero chiquitita. Pero no es una taza, miren. Un pop, so que parece una taza de café. No es una taza de café, pero no es una taza de café. Mi huella casa. Mi huella es a casa. Estas películas a la Fran no le gustan porque... No sé, ¿no te vas a buscar? No sé, ¿no te gustan esas películas tan tiernas? ¿Cuál es la razón? ¿Que te voy a llorar? No sé, que me da mucha pena. ¿Pero qué tiene? No me gusta llorar. ¿Pero si es muy lindo llorar por algo así? No, no me gusta. La Fran tiene un corazón muy frío. Da que ver. No me gusta ver animales sufrir. Puedo llorar por otras cosas, pero no por los perritos. Pero si es una película. Que no me gusta. A mí me gusta. Me gusta ver estas películas porque te sensibilizan. ¿Cómo está? Muy rico. Ahora vamos al mall. ¿Saben que por un momento me ardían tanto los ojos y me querían llorar? O sea, me lloraron un poquito. Pero ya superado. Como que ahí siento que hay un poco menos de frío. ¿O no? Sí. O quizás el café igual no sirvió como para calentar el cuerpo. Es un shock de calor. Un shock. Un shock. Un shock de calor. Sí. Miren, me puse un labial de Maybelline y no lo traje. Pero lo bueno es que ando con el delineador de Candy Cake. Que es muy similar. Pero de hecho ni se nota. ¿Y con ese delineador tú lo podías usar para pintar todo el labio? Sí. ¿El delineador? O sea, ¿el delineador? No. Yo siempre lo uso para todos los labios. ¿Ah, sí? Sí. Porque son cremositos. ¿Saben? Como que me da una leve picazón acá. Este gorro. Vinimos a Esparta porque le vine a comprar un regalo a mi papá que lo había visto y le había gustado. Y es esta máquina como de hacer abdominales. Así que es bastante grande. Pensamos que iba a ser como más pequeñita como de llevar. Así que ahora Chris se la va a llevar y al final no le voy a poner papel. Porque no quiero que piense que es un mega plasma. Entonces solo le voy a poner una rosa gigante. Está mal ahí cuando una vez llevamos el arbolito creo que era. No veía nada. Sí, ¿verdad? Toda lanzada y me dejaba ir. ¿Verdad? Lo recuerdo. Y también tenemos que ir a la farmacia a comprar el tapsín. ¿Y qué más vamos a comprar? Una laca y me voy a comprar un corrector de ojeras. Porque el de Tarte es muy pesado para todos los días. Vinimos a hacer la hora y nos metimos a comer un... Agua para mí, pa y para Chris. ¿Perdí? Se le tiene dos cucharas. Casi botas en tu celular. Hay dos cucharas. Y no tiene protección. No, ya se me está poniendo la nariz roja. Lo bueno es que compré un corrector. Compré el corrector del Neutralizer. Del de Maybelline. ¿Qué tal? El pay de maracuyá. ¿Este no tiene las pepitas? ¿Por qué no? Si quieres le voy a preguntar a los que fabrican las pepitas. Por favor, pregúntale por favor. ¿Está bueno? Dile por qué no tiene las pepitas y las pepitas hacen que sea más rico. ¿Está bueno? La verdad. No es mentira. La verdad. Estamos ricos. Se quiere una cosa rica. El pay de limón de aquí es delicioso. Voy a probarlo. De hecho te va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque se desemeja mucho al pay de limón. Pero con un sabor a maracuyán. Te va a encantar. Tus pupilas van a dilatar. Se acaban de dilatar tus pupilas. Está muy suave. Muy rico, ¿no? Mmm. Yo así que Juan Valdés tiene uno de los mejores reposterías. Buena repostería. Los de Juan Valdés. Les pedí un vasito con agua caliente para que la Francia se tome su tapicín. Y me lo dieron. Y lo resaltamos porque hay lugares que te venden todo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a pedir unas cajas en un lugar que vendían plástico? Y la caja que no usaban. No me cobraron. Está la ventación. Como ya que está bien. Obviamente su negocio no era de eso, pero nos vendieron todo. Entonces fue chistoso. Está muy caliente, así que ten cuidado. Solo le podemos decir que hay dos cosas en marcha. La primera es Aurolo. Y ustedes ya la conocen y saben que pronto se va a lanzar. Estamos trabajando en eso. Y lo segundo tiene relación con una marca también. Una marca aparte Aurolo que va enfocada como a otras cosas. Así que tampoco le podemos decir mucho, pero hay otra cosa más. ¿Todo bien cerrado, por favor? Vale, gracias. Bien, vamos a lavar el auto porque está bastante sucio. Y me da un poquito vergüenza tenerlo tan sucio. Así que... Oh, shit. Oh, shit. Está tirando mucho viento. Miren, miren las gotas. Oh, se mueven. Bien, el auto ya está limpio. Y ahora me dirijo a las farmacias. Últimamente, ustedes saben, porque ocupo más moño y no estoy ocupando hopo porque lo dejé ocupar. Pero a veces me gusta levantarme un poquito acá. De hecho, hoy día lo voy a hacer pero poquitito. Pero no como el hopo comante, ustedes saben. Así que vengo a comprarme una laca porque se me acabó la fucking laca. Listo. Bien, cajita. Te voy a dejar acá adentro, en la cocina. Pero debes portarte bien y ahí te compramos esa cosita para que te quedes ahí y puedas acostarte. Porque afuera está haciendo frío. Entonces, para evitar que te enfermes, te vamos a dejar aquí. ¿Me escuchaste? ¿Ok? Te vas a quedar ahí acostadita. Vas a comer tu comidita, como siempre la tienes ahí, con agüita. Y vas a hacer pipí y cajita ahí. ¿Ok? En ningún otro lado. Ahí. Y apunta bien. Bien, cajita, hazme caso. Una vez en tu vida. Y cuando vayas a hacer pipí, haz al medio. ¿Ok? Al medio. Acá, mira. ¿Está bien? Al medio. De hecho, para que no se pase el pipí, miren lo que compramos. Compramos una latita, que es como una bandeja. Bueno, de hecho es una bandeja. Para que no se traspase el pipí en caso de... Y se almacena aquí. Y además de eso, compramos como una toalla, pero que se pega al piso. No está pegada, en realidad. Es como con gomita de ajo. Pero es adherente. Y hace que esto se mantenga más firme. Cuídate, ¿ya? Por lo menos aquí no va a pasar frío. Eso es lo importante, ¿ya? No tienes una vista muy bonita. Pero te vas a quedar aquí tranquila hasta que aprendas a hacer pipí, ¿ya? Te amo. Estaba grabando la canción Desconocidos, que me gusta esa canción. Mucho. Me gusta demasiado esa canción. Y aquí nos vamos listos a buscar a la Fran. Adiós, cajita. Hola, bambinos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Puedes mantener acá? ¿Verdad? ¿Y se lo manda con el celular? ¡Ay, luz! Llevamos por el Tepa. Yo estuve toda la tarde con mi papá. Lo pasamos muy bien. Estábamos celebrando su cumpleaños atrasado porque se enfermó todo ese cumpleaños. Así que lo celebramos por atrasadito. Pero estuvo muy linda la tarde. Estuvimos de mitad, está. Estuvo bacana. Estuvamos oncecitas. Estuvamos oncecitas. Y ahora estábamos hablando de si habrá resultado el plan de que Missy haga en el pañal y duerma en la cama. Pero igual conocemos a Missy y hay una alta probabilidad que se haga pipí en la cama y duerma en el pañal. Lo peor sería que Me en su comida haga cajita en su cama y duerma en el pañal. Eso es Missy. Sí. Es muy probable que Missy haga eso. Así que lo vamos a descubrir juntos. Bueno, mientras transcurre esto, comenten. ¿Ustedes creen que Missy hizo lo correcto o se comportó como Missy? Estamos llegando al momento exacto de ver si Missy logró hacerlo en el pañal. Bueno, al menos hizo pipí en el pañal y está durmiendo en el pañal. ¡Qué bueno que llegaron y que no me dejaron afuera! ¡Ya no me da frío! Miren, mi mamá me trajo los acrílicos que tenía en la casa porque mucho más he estado pidiendo la colección de maquillaje. Entonces quiero que esté más ordenadito. Así que me traje el acrílico que tenía ya, que no se estaba usando. ¿Pero es tan difícil limpiar esto? Está lleno de polvo. Estoy echando alcohol. Por lo menos tiene una apariencia limpia. Ahora vamos con este. Le voy a poner más. No queríamos demasiado, de verdad. Un gran abrazo a la distancia. Energía positiva para ustedes. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!